Hola a todos, espero que estén súper bien. Bienvenidos a la prueba de velocidad del macarón. Aquí tenemos al macarón y vamos a probarlos con varios vehículos el día de hoy. Así que, sin nada más que decir, comencemos. Bueno, yo sé que la mayoría de los que entraron a este video están más interesados en la prueba de velocidad del Bugatti Macarón o Boichur Noir. Creo que así se pronuncia. El punto es que vamos a estar comparándolo con varios vehículos incluyendo los muchos Bugattis que hay dentro del juego y uno que otro vehículo que creo que se asemeja a su velocidad. Como tenemos el medidor de velocidad y aparte un gran mapa lo que vamos a hacer en este video es comparar más de dos vehículos en uno para hacerlo más rápido porque el tramo de velocidad sí está algo largo y difícil de recrear y vamos a ver cuál de ellos es que llega a una velocidad más alta. Así que, sin nada más que decir, comencemos con la prueba de velocidad. ¡Gracias! Subtitulado por Jnkoil Música Bueno, increíblemente como algunos ya se estaban esperando El Bugatti Macaron es el peor Bugatti hasta ahora que ha entrado al jailbreak La verdad es que el diseño está muy bonito Pero fuera de eso no es tan rápido como los demás Y de hecho nadie le ha ganado al Brulli Creo que ni siquiera el Torpedo Pero bueno, no lo compararemos con el Torpedo en esta ocasión Porque es muy parecida a la velocidad del Brulli Que la verdad es demasiado rápido Así que para finalizar lo vamos a comparar contra el concepto El Airtail y el Roadster para ver cuánto le gana Así que comencemos Música 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 En esta ocasión la verdad es que le fue demasiado bien El único que le pudo ganar en esta ocasión fue el concepto Que la verdad sería algo injusto ya que cuesta como 5 veces más Aunque en realidad el Macaron no tiene precio Y la verdad se consigue gratis al nivel 10 Casi todos los Bugattis cuestan como 500 mil dólares del juego Así que la verdad es una buena velocidad Pero comparado a los otros Bugattis Creo que no vale tanto la pena Eso sí, podría ayudarte en exclusividad Sobre todo ahora con los tradeos En caso de que alguien interese Y puedas conseguir una buena oferta por otro vehículo Así que en ese caso creo que estaría bien Y en sí tiene cosas únicas Como por ejemplo la animación del alerón Que se puede levantar a cierta velocidad Eso existe en los demás Bugattis Pero esta es la primera vez que Asimo lo incorporó Y la verdad es que le quedó súper bien Ojalá en un futuro que rediseñen otra vez los vehículos Pueda incorporar esto Porque según yo también el Chirón lo podía hacer Así que espero que también en el futuro se pueda incorporar eso Y bueno, hasta aquí termina el Speedtest La verdad es que el proyecto de este video Fue demasiado pesado Así que ya no podré mandar más saludos Ni hacer más efectos en este video Así que hasta aquí va a terminar Espero que les haya gustado Díganme en los comentarios si ustedes lo van a conseguir O si ya después de ver este video Mejor dejan de hacer los contratos Así que bueno Yo soy Loni Y nos vemos hasta el próximo video Adiós Chau 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 Chau